10, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Yo sé que está pa' mí, yo estoy puesto pa' ti Yo sé que está pa' mí, yo estoy puesto pa' ti Esto es una máquina Musical Coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, vente hasta el compa que lo bailes Coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, vente hasta el compa que lo bailes Que lo bailes ¿Cómo esto es una máquina? Yo soy tu tiguerito Vamos darnos cuatro copas Patensito rico rico Patensito rico rico Yo sé que está pa' mí, yo estoy preso pa' ti Yo sé que está pa' mí, yo estoy preso pa' ti La máquina Me den el explotar Coge lo suave mami, coge lo suave, coge lo suave mami Coge lo suave, coge lo suave mami Coge lo suave, 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 co Musical